¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Zoom de Noticias. Buen martes. Es un gusto estar acompañándolos aquí en la pantalla de Canal 4. Simplemente avances de los temas que vamos a desarrollar en minutos nada más. Les vamos a contar cuál es la fruta más apestosa del mundo, por lo menos para algunos. Además, será subastado el zafiro más caro del mundo. ¿Cuál es su valor? ¿Dónde lo van a subastar? Y quiénes pueden llegar a participar. También se los vamos a contar en minutos. Y otro de los temas que vamos a desarrollar es una tradicional fiesta que se realiza, que es la fiesta de la Tomatina, pero que este año será de forma virtual. Hacemos una breve pausa, pero antes los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Arroba Zoom de Noticias 4. A diario estamos publicando los contenidos, las cosas que compartimos aquí en Zoom de Noticias. Así que pueden también seguirnos a través de esa plataforma y, por supuesto, la foto que subimos a diario. Hacemos una breve pausa en Zoom de Noticias. Ya venimos con el desarrollo de estos temas. Quédense ahí. Presenta Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Regresamos de la pausa. Seguimos adelante en esta edición de Zoom de Noticias. Es momento de ver qué está pasando en nuestro país. Para eso recibimos a Marcelo Irachet. Buenas tardes, Marce. ¿Cómo te va, Santiago? Muchas gracias. Muy amable. Muy buenas tardes para todos. Algunas de las novedades para hoy están vinculadas, por ejemplo, al tema del COVID-19. Hay un dato de última hora que habrá de profundizar nuestro compañero desde Torre Ejecutiva. Se anuncia por parte del gobierno la suspensión del hisopado al séptimo día. Pero además, otra novedad que dio a conocer hoy el ministro de Salud Pública, un estudio sobre la incidencia de las vacunas. Un par de datos para tener idea. Por ejemplo, se concluye que en el Uruguay se ha comprobado que quienes están vacunados tienen 60 menos veces o probabilidades de contagiarse de COVID-19 y 740 veces menos de ingresar a un centro de tratamiento intensivo. Además, para hoy, entre noche, entre otras cosas, situación de conflictividad a los conflictos que ya conocemos, tenemos el transporte interdepartamental, esta tensión que sigue entre el directorio y ANCAP. Bueno, se suma un nuevo diferendo que ha tenido tensión en estas últimas horas. Estamos hablando del sector lácteo, que anuncia posibilidades de más medidas. Desde mañana comienzan paros de dos horas por turno, pero podrían llegar a profundizarse. Ellos sostienen que la Cámara de la Industria Láctea se retiró intempestivamente de las negociaciones en el Consejo de Salarios. Hay, además, una postura del sector empresarial que se las estaremos contando a ustedes. El mensaje de Navidad del arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, hizo énfasis en promover la vida y en alguna medida se refería a algunos proyectos de ley que están en consideración en el Parlamento Nacional, como, por ejemplo, el que analiza la posibilidad de la eutanasia sobre lo que estuvo absolutamente en desacuerdo. Informe, además, sobre la situación de violencia en las cárceles. Se registró un nuevo asesinato, una lucha, una disputa por una radio. Terminó con una persona privada de libertad, bueno, muerta. Ahora, son 37 los fallecimientos en forma violenta en lo que va del año. Tenemos también para contarles otros detalles. Acerca de lo que se ha dado en llamar los cánticos ofensivos en el fútbol, bueno, hoy comparecieron dirigentes de Nacional que no hicieron uso de la palabra. Sí habló el fiscal que entiende en la causa, no quiso mostrar su cara, hizo un pedido expreso, pero aclaró que, en realidad, las causas han sido archivadas. Ahora se va por el tema de los barras bravas que han estado identificados en estos últimos festejos y hay un llamado de atención a la dirigencia en general del fútbol para que se promueva la no violencia. El técnico de la Selección Nacional es uno de los grandes asuntos. Lo que se define posiblemente hoy, si no es hoy, va a ser en el día de mañana. Hay varios candidatos, ya estará el equipo de deportes contándoles cuáles son las posibilidades, pero es inminente una determinación. Y algo diferente estuvo National Geographic, trabajando aquí, más precisamente, en Maldonado, en la Isla de Lobos. Hoy dieron una conferencia, hablaron maravillas de la potencialidad que tiene el Uruguay, de sus riquezas naturales, pero también hacen una advertencia importante. Es muy baja la protección de los ecosistemas en el Uruguay. También va a ser otro de los temas destacados. Con esto y mucho más los esperamos en un ratito nada más. 18 y 55 de la noche central. Ahora Santiago tiene más Zoom de noticias. Presentó Ultramayorista, el líder de la limpieza, con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Le agradecemos a Marcelo. Nosotros comenzamos a desarrollar los temas en Zoom de noticias. Ayer lunes compartíamos con ustedes el resumen de la semana en fotos, ya tradicional en nuestro programa. Pero vamos a compartir un resumen de las imágenes más destacadas de este 2021. Gracias por ver el video. Y se lo adelantábamos más temprano. El durián es una de las frutas más olorosas que hay en el mundo, pero no a todas las personas les molesta su olor. Veamos de qué se trata. Aquellos autobuses abarrotados con turistas chinos que hace algunos años hacían escala en Kuala Lumpur para que los viajeros degustaran el sabor de los durianes, hoy no es más que un lejano recuerdo, tanto para vendedores como para apasionados de este fruto. Las exportaciones del durián y de los productos derivados han llegado en torrente ininterrumpidamente. China aprobó la importación de durián entero congelado en 2019. Ha sido una oportunidad para compañías a las que únicamente se les permitía exportar pulpa congelada y pasta usada en la industria de la confitería y en postres elaborados de durián como el mochi y los pastelillos de la luna. Demoramos dos años para conseguir la aprobación de un acuerdo G2G. Los chinos verdaderamente saben cómo hacer del durián una delicadeza. El durián de Malasia, como todos saben, madura en el árbol y se desprende. Y el tiempo de almacenamiento es de 36 horas aproximadamente. Así que la demanda por esta fruta ha sido una locura. La mayor parte de la demanda del durián congelado y los productos derivados del durián ocurre en línea. Ventas relámpago anteriores han atestiguado a compradores proverse con 300.000 piezas de durián de Malasia con un valor de aproximadamente 15 millones de dólares en tan solo una hora. Y pese a que la mayoría de las importaciones de durián vienen de Tailandia, las diferentes variedades de durián de Malasia son altamente demandadas. Nuestra ventaja competitiva siempre ha estado con las variedades premium de los durianes que tenemos. El más popular en China debe ser la variedad real. Tenemos colaboraciones establecidas en línea con proveedores en plataformas. Entre ellas, por ejemplo, una colaboración estratégica con el grupo Alibaba para promover la exportación de durián y sus productos derivados. Los consumidores chinos quedarán más que agradecidos con nuevos canales comerciales que les permitan comprar exquisiteces como el durián de Malasia, en un momento en el que aún no pueden viajar a ese país para saciar esa pasión por el seductor fruto. Viajamos hasta una provincia en Tailandia. Se encuentra allí un lugar muy particular, el Templo del Dragón, que cada año recibe a miles de turistas y es uno de los lugares más codiciados de ese país. ¡Gracias! 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 Viajamos hasta Barcelona. Se está realizando en esa ciudad de España una exposición de máscaras. Lo que hacen es una recopilación de todos los usos que se le han dado en los últimos 150 años. Sí, el elemento audiovisual es muy importante dentro de esta exposición en la que de alguna manera también cada vez que vemos aparecer una máscara en el ámbito y en la esfera política podemos interpretarlo casi como una infiltración de la cultura popular dentro de la realidad. De repente hay un lugar común en muchas películas de serie B en las que de repente aparece un supervillano que manda un mensaje a través de las televisiones o a través de las radios para amenazar a toda la ciudadanía. Es algo que nos puede... lo reconocemos como lugar común pero también lo hemos vivido cuando de repente veíamos poco después del 11S los comunicados de Bin Laden o cuando cada vez que de repente Anónimo se manifiesta mandando un mensaje a los medios. Eso nos ha convertido a nosotros casi en personajes de una ficción que estamos asistiendo a un mensaje de una especie de amenaza o de peligro subyacente a lo que vemos. En la exposición desde la importancia que tuvo el nacimiento de una nación en la regeneración y en la expansión del Ku Klux Klan a la importancia que tuvo por ejemplo el serial de Fantomas en un momento en el que estaba empezando a sentar sus bases la policía científica hasta llegar de alguna manera al presente pandémico donde de repente estamos viviendo cosas que habíamos vivido en algunas películas de catástrofes. De repente el cine, igual que el cómic, igual que el arte de las vanguardias, aparece constantemente puntuando el recorrido de la exposición. Hablamos de los taikonautas chinos de esta misión Sensu. Realizaron una rueda de prensa y recordaron cuando dieron una clase desde el espacio en el año 2013. La tripulación ha compartido con los medios cuestiones relacionadas con sus condiciones de salud y ha anunciado que retomarán sus entrenamientos cotidianos. Mientras tanto, la Agencia Espacial de China ha declarado que el jueves realizará una emisión en directo de la primera serie de clases realizadas desde el espacio. Los taikonautas de la misión Sensu 13 impartirán las lecciones desde la Estación Espacial China, la que estarán ayudando a construir durante los próximos cuatro años. Las clases Tiangong presentarán a los estudiantes los esfuerzos que conlleva esta construcción y cómo la Estación Espacial China opera en órbita. El taikonauta y profesor en la vida real Wang Yaping también formó parte de la misión en 2013 desde que ofrecía una clase desde el espacio a más de 60 millones de alumnos a través de una plataforma de emisiones en directo del gigante asiático. Se lo adelantamos más temprano en Zoom de Noticias. El zafiro más grande del mundo pesa 300 kilos y será subastado en Dubái. Vamos a conocer más detalles. Apodada la Reina de Asia y con un peso de 310 gramos, el zafiro será subastado en el mercado internacional con una subasta en Dubái. El raro zafiro Corindón Azul fue hallado en una excavación hecha hace aproximadamente seis meses en la localidad de Ratnapura, conocida como la Ciudad de las Gemas, en Sri Lanka. Durante la presentación del zafiro, se explicó a la prensa que este es un espécimen muy precioso, por lo que han decidido mantener la roca en una sola pieza. El certificado indica que las pruebas realizadas en cinco muestras de toda la roca encontraron que la gema era Corindón Natural. Aunque el zafiro azul saldrá a la venta en Dubái, ha sido certificado como el mayor del mundo. El pasado mes de julio, la nación insular con importantes yacimientos de Corindón Azul anunció el hallazgo de un gran grupo de zafiros estrella, llamado Serendipia, hallado en una mina. Los propietarios están poniendo a la venta la reina de Asia para traer divisas a Sri Lanka en un momento en que la isla está al borde de una crisis económica provocada por el agotamiento de las reservas de divisas. Y hablamos de Lionel Messi, que estuvo recorriendo la Expo Dubái 2021, pero esta exposición que recibe a los países de todo el mundo se va a estar concretando hasta el 2022. Veamos más detalles. ¡Gracias! 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 Y para despedirnos de Zoom de Noticias, se imagina la fiesta de la Tomatina, pero de forma virtual. Esto ya es posible. Les dejamos un informe que les cuenta más al respecto. Nosotros nos despedimos. Ha sido un gusto acompañarlos en esta edición de Zoom de Noticias. Nos reencontramos mañana miércoles a las 18.30 aquí, en la pantalla de Canal 4. Vivo para vos. ¡Chao! Efectivamente, el Museo de la Tomatina ya esperemos que sea uno de los grandes pasos, no un pasito, sino que sea un gran paso el que estamos dando hoy. Y lo que hoy hacemos es una reinauguración, ya que el museo realmente es del 2015. Y hoy lo reinauguramos añadiendo toda la nueva tecnología que tenemos hoy en día y que algo bueno hay que sacar de esta pandemia de COVID. Y nosotros lo bueno que vamos a sacar de la pandemia COVID es haber podido incluir todo el tema de la inversión. Hoy, especialmente, la estrella, la niña querida es la VR Experience de Tomatina, en el cual, con unas gafas, tú te puedes introducir realmente lo que es una tomatina, en este caso virtual, pero vamos, se disfruta bastante similar a lo que podría ser una tomatina real. Y lo que sí que nos hemos dado cuenta, y escuchándoselo decir a visitantes, es, ala, puedo disfrutar de la tomatina, cosa que hacía gente de Buñol, de hacía 20 años, 30 años, que pensaba que ya no iba a poder disfrutarla por la edad, por la poca movilidad, por ser personas con movilidad reducida o ser niños. Se puede observar que todo el museo está recordando un poco lo que son las tradiciones buñoleras. Tenemos unos gigantes y cabezudos, que sería el inicio de la fiesta de la tomatina. O sea, anteriormente a la tomatina lo que teníamos eran gigantes y cabezudos. De hecho, la tomatina comienza porque a un grupo de jóvenes no les dejan participar con los gigantes y cabezudos en la propia fiesta, y entonces se enfadan y deciden lanzar tomates. Y finaliza, pues bueno, con coger un jamón de encima del palo, que está impregnado con jabón para que a la gente le cueste mucho subir. Entonces, Tico y Tica ya se han quedado como nuestra mascota, y lo que en este caso hace Tico es ir contándonos un poco lo que es la historia de la tomatina. Desde donde empieza, pues eso, en los años 45, nos cuenta un poco el desarrollo, así como el final de la tomatina en nuestros días.